Hola, mi nombre es Tamara Melián y quiero invitarles a que vengan a ver Galápagos. Será porque atraviesa las nubes cuando huele y me permite limpiarla. Es una obra llena de amor, de aprendizaje, de mucha experiencia. Hago a tres personajes. Hago a la abuela jicotea. Como si el sol perdiera su brillo y su calor. Hago una gaviota. Pero si no lo viese, la cerraría por los caminos que llegan hasta mi nido. Y hago un cartel. La ley no es una cosa. La ley es obligación. En esta obra hay canciones, hay muchísima diversión. Vengan, tienen que venir a Paseo de las Artes Regency a partir del 2 de abril a las 3 de la tarde, sábados y domingos. Los esperamos. No me da ni frío ni calor. Bueno, y yo soy el cartel de Galápagos y no se pasa, bueno, mejor dicho, bienvenidos. Pase usted. Los esperamos.